Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Soy su anfitriona, Marcela Reyes, de hispanarealizada.com. La comunidad donde las hispanas encuentran las herramientas, la motivación, la inspiración y los recursos para alcanzar sus sueños en los Estados Unidos. Mi invitada al episodio de esta semana es Mercedes Guzmán, la creadora de la técnica ICLP, una superpoderosa herramienta que nos ayuda a conectarnos con nuestro niño interior. Esta salvadoreña es conferencista internacional, coach de grandes figuras de la política y el espectáculo, pero también de personas como tú y yo. Apareció en la revista Forbes, ha sido entrevistada por importantes medios de comunicación en los Estados Unidos y es autora de su propio libro. Mercedes, es un placer enorme de tenerte aquí y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Mi corazón está lleno de gratitud ya que lo que tú estás haciendo ayuda a muchas mujeres, pero no solo a ellas, sino que a sus hijas y es un legado que estamos dejando. Así es que gracias, gracias, gracias por esta plataforma. Con muchísimo gusto, de verdad, es un placer tenerte aquí. Bueno, cuéntanos de tu llegada a este país. Fíjate que yo llegué, no como muchas personas, yo llegué, se puede decir bien, porque me casé en El Salvador. O sea, mi esposo llegó allá y allá me conoció y la guerra nos unió. Él es un hombre soltero de 29 años, yo tenía 23, pero mi niñez es lo hermoso, ¿ok? Porque yo nazco en una sociedad donde mis padres no fueron a la escuela. Yo tuve que ser criada en el mercado, trabajando de domingo a domingo. Trabajábamos porque los papás cuando no tienen educación le obligan a sus hijos a que tienen que trabajar. Entonces, yo soñé con llegar a lugares muy grandes y así fue como terminé trabajando en la Embajada Americana. Fíjate, después de estar vendiendo hasta huevos aquí, me ponían los huevos en la cabeza y era una chiquitita siendo criada en ese ambiente con no muchas oportunidades, pero la divinidad Dios fue tan grande que me llevó a trabajar con una compañía internacional, estudié una carrera en mi país, yo me la pagué, yo sola. Entonces, cuando conozco a mi esposo, la guerra nos separa porque estaban los guerrilleros y entonces el 11 de noviembre de 1989 se da que los guerrilleros atacan las ciudades principales de El Salvador, entonces no podemos salir por muchos días. Y ahí el que hoy es mi esposo era mi novio y se había venido a los Estados Unidos. Entonces, cuando él no sabe cómo regresar, no se puede comunicar conmigo, entonces él dice, yo me tengo que casar con esta mujer. Ahí se le da la confirmación de que yo iba a ser su esposa. Entonces, nos casamos, nos quedamos otro tiempo allá. Entonces, tuve una vida bien interesante, ¿sabes? Entonces, así fue como llego a los Estados Unidos, pero cuando llego aquí, yo venía embarazada. Llego a Texas sin hablar el idioma. Yo entendía, the table is brown, o sea, yo entendía frases, pero yo no hablaba el idioma. Y llego embarazada de ocho meses, me llevan al supermercado. Yo no sabía qué comprar, no sabía, o sea, fue bien duro para mí, porque sin familia ni nada. Mi esposo, su familia no era bien unida. Entonces, llego a un ambiente donde me siento perdida, sin el lenguaje, sin una familia que te apoye en los momentos más vulnerables, que es cuando estás embarazada. Y entonces, tengo a mi bebé y me deprimo. O sea, me puse muy deprimida en mis primeros dos años aquí en los Estados Unidos. Fue algo como que tenía un pie aquí en los Estados Unidos y otro en mi país, y yo me quería ir. Entonces, muy, muy duro, pero bueno, aquí estamos. Bueno, pero cuéntanos cómo pudiste superar, esos son grandes retos que tuviste que afrontar. ¿Cómo pudiste superar esos retos? Sabes de que en una ocasión, yo siempre he sido una mujer que me encanta la lectura. Y en ese tiempo, no te puedo decir en qué libro, dónde lo leí, porque en ese tiempo no teníamos el internet. Y leí una frase que decía, si tú piensas que ya viviste lo mejor de tu vida, ya lo viviste. Entonces, yo dije, no, yo no he vivido lo mejor de mi vida, yo sé que ahorita me falta mucho. Entonces, yo tengo que salir adelante. Y fue en ese tiempo que empecé a buscar las bibliotecas. Y entonces, me iba a las bibliotecas, fíjate, y escuchaba a las personas hablando en inglés. Entonces, yo no entendía nada, pero me involucraba con las personas y con mi sonrisa, pues yo sonreía. Y poquito a poquito fui aprendiendo y van naciendo más mis niños. O sea, yo tengo cinco niños, ¿ok? Entonces, y los tuve bien seguiditos. O sea, en seis años y medio ya habían nacido los cinco. Entonces, ya te imaginas. Era, y mi esposo, el trabajo de mi esposo era de construcción. Entonces, la compañía nos movía. Y cada vez que yo llegaba, lo que hacía era buscar las libraries. Y daban clases para niños. Entonces, les leían cuentos. Y yo ahí ponía atención. Entonces, ponía Sesame Street también para poder aprender el idioma. Y le decía a mi esposo, ¿cómo se dicen las cosas? Dímelo fonéticamente. Entonces, yo lo escribía y me iba al banco, me iba, ordenaba cosas, hablaba por teléfono. Yo dije, no, yo tengo que vivir, tengo que sobresalir en este lugar. Entonces, era, creo que la ignorancia me valió mucho en ese tiempo. Porque me valió también una de las cosas que tengo que aclarar, mi color. Yo no sabía qué tan duro tenía la vida de los hispanos aquí en los Estados Unidos era. Yo no sabía. El ser con ojos claros y rubia, ahora ya me pinto más el pelo en ese tiempo, no me lo pintaba mucho. Entonces, como que me abría las puertas y quiero aclarar eso. Me abría las puertas, pero llegamos a una ciudad donde ahí sí que sentí el rechazo hacia los hispanos. Cuando me escuchaba mi acento, no nos querían ni rentar para que viviéramos. O sea, y fue allí cuando me di cuenta de que sí, aquí en los Estados Unidos había problemas para los hispanos. Entonces, fíjate que viendo Oprah en un día, Oprah estaba hablando de que los hispanos no donaban para la médula ósea. Y entonces yo decidí organizar algo donde yo vivía, que era Corpus Christi, Texas, que es de donde vive mi esposo. Y organizé un evento para los hispanos. Y mira que yo fui, toqué puertas y les dije a las tiendas que si podían ofrecer pan, si podían ofrecer soda, para que los hispanos vinieran a dar sangre para poder ver si eran aprobados para la médula ósea. Fue un evento grande, salía hasta en el periódico. Fue algo interesante. Entonces, yo allí vi el poder que tenemos los hispanos también, ¿sabes? Desde mis principios aquí. Yo vine aquí en 1991. Ya te imaginarás. O sea, ya 27 años, casi 28. Entonces, pude ver eso. Entonces, no fue fácil el lenguaje, pero yo tomé una decisión que tenía que aprender el idioma inglés. Y veía Sesame Street, las cositas para los niños, y ahí aprendí mucho más. Me tiraba a hablar, aunque no me entendieran, yo hablaba. Y entonces, a veces se quedaban como, ¿qué está diciendo? Pero yo, con las señas, hablaba. Entonces, llegué a hablar el idioma a como pude. Mi esposo hablando, pues, él nació aquí en los Estados Unidos. Él es un tejano. Entonces, eso me ayudaba muchísimo. Y la otra cosa de que me ayudó fue que, por el trabajo de mi esposo, no vivíamos en comunidades hispanas, sino que eran en comunidades americanas. Y eso, de alguna manera, me obligó a hablar el idioma. Entonces, yo les he recomendado a muchos hispanos, vayan a iglesias americanas. O sea, allí vayan, porque allí van a aprender. O sea, la gente va a ser mucho más amable en las iglesias o en comunidades americanas. Eso es cierto. Cuando yo llegué a ese país en el año 90, casi llegamos al mismo tiempo. O sea, me dijo un profesor de inglés, dijo, ¿tú quieres aprender inglés? Nada en inglés. Y yo, ¿cómo así que nada en inglés? Dice, ten amigos americanos, escucha la televisión en inglés, escucha la radio en inglés. Tienes que meterte en el idioma, meterte en la cultura. Y de verdad, eso me ayudó a mí también muchísimo el poder meterme, asimilar la cultura. Sí, exactamente. Como en Roma, ser como los romanos, dice. Entonces, muchas veces tenemos muchos miedos y tenemos miedo a preguntar porque se pueden burlar de uno. Pero yo lo que llegué a entender es de que la gente americana te agradece si tratas de hablar su lenguaje. Sí, sí, muy lindo. O sea, no fue fácil. Yo lloraba. No podía. Mira, se oye chistoso esto que voy a decir, pero en mi país solo teníamos dos cereales, total y cornflake. Cuando vengo aquí, era, yo, ¿qué es esto? O sea, pero muy lindo, muy lindo. Y gracias, de veras que sí. Entonces, pero, ok, entonces, eso fue para mí muy duro. El lenguaje, el no entender la cultura, la comida es otra cosa y el haber vivido en lugares donde no habían hispanos. Eso me ayudó, pero también era una desventaja porque me sentía aislada. Ya te imaginas nacer en un pueblito allá en San Miguel, en El Salvador, en San Miguel, que conoces a medio mundo, Raimundo y todo el mundo y aquí vas y nadie te saluda. O sea, no conoces a nadie. Esa fue una de las cosas más dolorosas también. Qué duro. Sí, esos son. Pero miras atrás y dices, wow, todo lo que pude superar. Ay, la soledad teniendo bebitos y saber que mis padres no podían venir a ayudarme. Y yo teniendo bebitos a, no. Qué duro. Sí, qué duro. Bueno, pero hablando de bebitos, ¿cómo llegaste a crear la técnica para amar tu niño interior? Sabes de qué, cuando yo tengo mi cuarto hijo, finalmente mis padres pueden venir a los Estados Unidos y mi madre se queda en la casa y yo había salido de mi casa a la edad de 18 años, me fui a San Salvador a estudiar, trabajé allá. Entonces, yo tengo ya muchos años de no vivir con mis padres y vienen ellos a vivir conmigo a un apartamento de tres recámaras pequeño y yo teniendo mi cuarto bebé y empiezo a sentir una rabia hacia mi madre. Pero yo había venido notando que yo me ponía muy enojada con mis niños y los trataba muy mal y no me gustaba eso de mí. Pero cuando viene mi madre, eso se incrementa a un nivel de que yo decía, pero ¿qué me pasa? Si yo soy una mujer que leo todas las revistas que te podías imaginar para ser una mejor mamá. Yo oraba, iba a la iglesia, o sea, era la hermana Mercedes, o sea, pero cuando me salía esto, que yo no le podía poner un nombre, era algo tan horrible. Entonces, fue allí cuando alguien me dice, mira, hay un señor que se llama Juan de Dios, él hace regresiones a la niñez, regresiones a la niñez, no a vidas pasadas. Entonces, voy a visitarlo, era un colombiano, él me pone en un estado de meditación, pero yo estoy consciente 100%, y me dice, dime la primera memoria que tienes de tu madre. Cuando me voy a mi niñez, y vienen y salen todas aquellas memorias que yo había ocultado en mi subconsciente, y voy a hablar bien claro aquí, mi madre la tuvo peor. Mi padre la tuvo peor, y lo único que siguieron ellos fue ciclos, que no pudieron quebrar. Entonces, ellos nos criaron de la manera que mejor pudieron, con principios, pero el subconsciente, y ahora yo enseño la neurociencia y el niño interior, cómo se van formando millones y millones de neuronas en tu cerebro que se hacen redes y se quedan guardadas en tu subconsciente. Entonces, cuando tú tienes tus hijos, empiezan ciertos disparos, se llaman triggers, que activan esas neuronas, y inmediatamente tú actúas de cierta manera que no te gusta. Entonces, ahí fue donde yo me doy cuenta que algo está mal con mí. Entonces, cuando voy con este hombre, salen todas estas memorias de abusos, golpes, maltratos y abusos sexuales. Entonces, yo los había reprimido de una manera, con, mira, con mi sonrisa. Que es un mecanismo de defensa que los niños tienen, que es buenísimo, es el mejor, y hay otros niños que se vuelven muy tímidos. Y eso, después el cuerpo lo paga a niveles muy fuertes. Entonces, cuando tengo esas regresiones con él, nos tenemos que mover después de tres sesiones que tuve con él. Y allí, yo soy una mujer, mira, y lo voy a decir, y por favor, quien me esté escuchando, tú te puedes decir esto. Soy una mujer muy inteligente. Y entonces, yo me dediqué a estudiar la ciencia de la mente, filosofía, todo lo que quieras saber de psicología. Yo dije, es que me tengo que entender qué está pasando conmigo, porque yo no quiero tratar mal a mis niños. Y de repente me entraba esta rabia y a pegarles, a gritarles, a hacer cosas que, ¿de dónde? Entonces, fue allí cuando, en la iglesia a la que yo asistía, me puse a hacer regresiones a la niñez, gratis. O sea, le decía, mira, estoy aprendiendo esto, dame chance de hacerlo contigo. Entonces, ¿qué va pasando? Yo soy mi propia maestra. En ese tiempo, yo tenía una mentalidad de pobreza, que tú no tienes idea, porque me sale la pobreza también de que vivimos en mi niñez. Aunque mi esposo ganaba buen dinero, en mi mente no veía el dinero, veía pobreza. ¿Ok? Entonces, y esto es uno de los temas que no hablamos. Y cómo me di cuenta que yo tenía esa mente de pobreza, cuando un día despierto, ya después de tanto estudiar, de tanto dar sesiones gratis, voy viendo que en la sala tenía unas sillas casi quebradas, ¿ok? Que las había comprado en un Goodwill. Y las había arreglado de cierta manera. O sea, que si las hubiera mandado arreglar, es una cosa, pero que estuvieran allí. Una mesa, también toda. Yo empiezo a ver todas las cosas que tenía en mi casa y yo decía, oh my God. ¿Qué pasó? La niña interior era la que estaba gobernando mi realidad. Ella era la que no tenía dinero, no teníamos. Entonces, una de tus preguntas que me mandaste decía, o sea, ¿qué puede una mujer o una persona ver que su niño interior está gobernando su realidad? Es cómo manejas tu hogar. ¿Cómo miras a tu esposo? Yo, sin saber, estaba viendo a mi esposo como mi madre. Mi madre era la autoridad. Entonces, mi cerebro se disparaba que mi esposo era la autoridad y lo asociaba con mi madre. Y llegó un momento en que yo ya no quería a mi esposo. Yo lo detestaba. ¿Ok? Y te imaginas con cinco muchachitos los cuidaba. O sea, yo hice homeschool, que les das clase en la casa. Los tuve en la casa, home birth. O sea, y yo estaba volviéndome loca. Entonces, yo no entendía muchas de estas cosas. ¿Qué ha pasado? La vida me llevó una cosa tras otra y ahí se va creando la técnica. Inner Child Love Process. Porque era un proceso de regreso al amor y la inocencia. Entonces, tuve que hacer mucho trabajo en mí, perdonarme, sanarme mi niño interior. Y aprender, estudié tanto y en el 2004 dije, yo sabes qué, ya es tiempo. De que la ciudad, de que los latinos aquí en Atlanta sepan de estas cosas. Y me puse a dar clases de metafísica. O sea, clases de mejoramiento personal. Tú dime a mí una clase y yo las daba gratis. Yo no quería que nadie me pagara. Porque yo lo que quería era decirle a la gente, hay un poder dentro de ti, lo puedes conquistar. Entonces, así fue como va saliendo la técnica. Y pues, la he estado mejorando durante estos 15 años. ¡Guau! ¡Qué historia tan inspiradora! ¡Increíble! Bueno, y hablando de la niñez, ¿por qué es común escuchar que aquel que es como un niño o una niña es una persona más feliz? Sabes que eso no es verdad. Te voy a explicar por qué. El adulto que actúa como adulto es más feliz que el adulto que actúa como un niño. Porque si ese adulto no ha sanado a su niño interior, ese niño interior lo va a hacer que cometa estupideces. ¿Ok? Y entonces, ahí vemos viejos de 40, 50 años saliendo con niñas de 20 años. ¿Por qué? Porque inconscientemente no han sanado a su niño interior. Entonces, mi plataforma, lo que yo enseño es, mira, sana a tu niño interior. Entiende quién está gobernando tu realidad en el presente y vas a ser el adulto más feliz que te puedas imaginar. Sí, lo más seguro que va a salir es el niño. Pero, si ese niño está sano, tenemos adultos sanos. Entonces, mi plataforma es, reconoce y sana a tu niño interior porque tú eres el único que le puede dar amor. Mira, tengo clientes alrededor del mundo, en Suiza, en España, you name it, o sea, Colombia, Ecuador, El Salvador, clientes, ¿ok? Y ahí tenemos CEOs, millonarios, niños de 15 años, madres. Cuando los llevo a ver quién está gobernando su realidad, se quedan sorprendidos. Y es ahí donde yo les enseño la técnica de cómo reconocer cuándo la niña herida está viniendo. Yo cuento una historia en mis conferencias y es que un día me invitan a un domingo a un grupo de mujeres que van a presentar unas prendas hermosas. Estaban mis niños pequeños. Yo ya tenía clientes del niño interior. Salgo, abro el carro y me doy un golpe en la pierna, pero un golpe que tú te quedas. Entonces, me entro al carro y en ese instante la técnica, agarro a mi niño interior y le digo, Merceditas, ¿qué pasó? ¿Por qué nos golpeamos? Oye bien, en ese instante se viene la memoria cuando yo tengo 14 años, me han invitado a una fiesta el sábado y yo le pido a mi madre que me dé permiso de ir y me dice, te voy a ver cómo te portas esta semana para ver si puedes ir el sábado. Me porto lo mejor que puedes, que puedo. ¿Qué significa portarse bien? No contestar, hacer todo. O sea, amén, amén, ¿ok? Cuando llegue el sábado, yo me levanto temprano, trabajo extra. Cuando llego a la casa, porque la fiesta era a las 7 de la noche, le digo a mi madre, madre, ¿me va a dejar ir a la fiesta? No. Y yo, madrecita linda, pero si yo me he portado bien, yo no he hecho nada. No, es que no vas a ir. Le he rogado a mi madre. Llegó al, porque dije yo, yo voy a esta fiesta. Yo voy, yo voy. Entonces, ¿sabe lo que hizo mi madre? Y a ella se lo han de haber hecho igual, de alguna manera. Agarró una corrella y me ha pegado. Y me ha pegado y me dijo, vete. Y ya te imaginarás. Me fui sin poder llorar. Con un dolor en mi corazón. Pero, ¿qué crees que se grabó en el cerebro de la niña? No tienes derecho a divertirte. Tienes que trabajar. No puedes hacerlo. Tienes que pedir permiso. Entonces, este era un domingo que yo estaba saliendo de mi casa. No puedes salir. Tienes que cuidar a tus hijos. Que mi bebé ya tenía 13 años, caramba. O sea, no era que estaba bebecito. Pero mira lo que hace el cerebro. Como ya no está tu mamá para castigarte, estás tú para hacerlo. Entonces, hay personas que tienen sus negocios y se boicotean sus negocios. Empiezan a ver sus clientes como primos, hermanos. Y clientes que pueden llevarlos a un nivel los empujan porque su cerebro empieza a dispararse. ¿Ok? O llega un momento en que pueden llegar a un nivel muy grande y el niño interior dice, no soy suficiente. No voy a poder terminar este proyecto que comencé. Y dejamos cosas a medias porque esa niñita o ese niñito aceptó que no era suficiente. Bueno, ¿y qué tipo de heridas de la infancia puede haber en un adulto sin que éste las conozca o que se dé cuenta que las tiene? Lo que yo he notado más es en la manera como te relacionas con tu pareja. Por ejemplo, tenía un cliente que lo que atraía era mujeres jóvenes. Y ya iba por su quinto matrimonio. Cuando lo llevo a sucesión del niño interior, ¿sabes a quién estaba trayendo? A su hermana. No eran sus papás, fíjate. Sus papás eran un amor, pero su hermana era mayor que él y lo trataban mal. Pero sus padres sufrían porque esta hermana no hacía lo que debería de hacer. Entonces, el niño tiene que atraer a la hermanita para sanar la herida que se queda abierta en él, sin saber, inconscientemente. ¿Ok? Esa es una. La otra es el dinero. Primero, ¿qué tipo de relación tienes con tu dinero? Es lo que aprendiste en tu niñez. Por ejemplo, hay mucha gente que puede ser próspera, pero inconscientemente bloquean la cantidad de clientes a su negocio. Fíjate, tenía una clienta muy y súper inteligente, pero su padre era un déspota y tenía mucho dinero, el padre. Entonces, ella, como a la edad de 12, 13 años, asoció dinero con siendo déspota. Entonces, inconscientemente, ella decía, tener dinero representa ser déspota. Que hacía en su negocio, aunque tenía todo, by the book, como dicen, no le llegaban clientes. Entonces, cuando fuimos con su niña interior a hablar con esa niña y decirle, ah, no, esto no es una verdad completa. Falta parte de la verdad. Entonces, le enseñamos esa parte de su cerebro, desasoció las neuronas y recuerdo cuando vino con un cheque y me dice, mira Mercedes, 10 mil dólares, el primer cheque que le habían pagado. Ok, entonces, ¿qué hace tu niña interior si no lo tienes, si no cuidas a tu niña interior? Te puede bloquear tu negocio, te puede bloquear tu salud, tus relaciones, porque a veces, fíjate, tenía otra clienta que pasaba enferma y a quién estaba honrando, a su madre, sin saber. Entonces, aceptas enfermedades, aceptas cosas sobre el dinero, sobre tus relaciones, si no sanas tu niño interior. ¿Por qué es más fácil criar hijos fuertes que reparar adultos rotos? Porque muchas veces el adulto no está consciente de quién está gobernando su realidad. Y mira que tenemos un niño herido corriendo nuestra, o sea, los Estados Unidos, ¿ok? Tú sabes la niñez de Donald Trump, muy dura. Un padre estricto que vino a hacer dinero y a él hasta lo pusieron en una escuela a la edad de 13 años, creo yo. O sea, donde van los niños y los hacen hombres, supuestamente, ya me voy a acordar en un minuto, o sea, era como militar la escuela. Entonces, ¿como un bootcamp? Exactamente, algo así parecido, exactamente. Entonces, la niñez de Donald Trump, yo le digo, yo te prometo que si yo le hago una regresión al niño interior, tuvo que haber tenido una hispana que fue su nana y lo trató mal. Y desde ahí a lo mejor le quedó esa rabia hacia los hispanos. No sabemos, ¿ok? Entonces, cuando nosotros no ponemos atención quién está corriendo nuestra realidad como adultos, podemos causar cosas trágicas en las relaciones, en el mundo completamente, porque, por ejemplo, quiero mi juguete y empiezan a no honrar la tierra. ¿Por qué? Porque quieren sus juguetes. Y vemos estas corporaciones que están siendo gobernadas por personas que no tuvieron, a lo mejor, un amor, una guía en su niñez, sino que fueron criados by the book. ¿Ok? Mira que si tú vas a Stone Mountain y vas a ver las casas que están ahí, había un espacio donde tenían a los niños y ahí comían con las nanas y no los subían a comer con los adultos hasta que podían estar así en la mesa, ya todos bien formalitos. Entonces, ¿te imaginas el no poder ser un niño y estar con tu familia en la mesa? Porque tienes que seguir patrones de conducta. Estos son la gente de mucho dinero y esos son los que han llegado a gobernar las grandes corporaciones y ahora mira cómo nos vemos. Entonces, el tratar de cambiar a un hombre adulto que no quiere es muy tremendo. Por eso es que es tan importante que como humanos, como mujeres, como padres, nos demos cuenta que es más fácil moldear a un niño, tratar de sanarte a tú mismo y poder ayudarle a tu hijo que está tratando de cambiar a estos hombres. ¿Qué características ves? ¿Qué puedes notar en una mujer que tú dices, esta mujer necesita sanar a su niño interior? Te voy a explicar una cosa. Es aquella persona que reacciona inmediatamente a un evento sin medir las consecuencias. Es aquella persona que es capaz de pelearse en frente de todos por tal vez algo de poca importancia. Y lo vemos ahorita cuando estas mujeres se están llamando al 911, al 911, cuando están viendo a una persona de raza oscura. Eso me dice, esta mujer necesita sanar a su niño interior. ¿Por qué? Porque fue programada a el odio. También lo puedo ver cuando las mamás están en las tiendas y están tratando bien o mal a sus niños. Y no les importa. Eso me dice, ok, ella necesita. Otra, las personas que son demasiado acerca de ellas, ok, que están todo el tiempo, mírame, 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 y no les importa la parte espiritual y emocional. Y solamente es fiestas, bebidas, ir con amigos, mujeres que tal vez tienen sus hijos y quieren andar como jovencitas, o hombres que también quieren ir solo de fiesta. Eso me dice de que hay trabajo que hacer ahí. Compártenos tres consejos para educar a los niños de hoy de manera adecuada y evitar que en un futuro tengan que algo que sanar. Tres consejos. Tres consejos es aprende a escuchar. La mejor frase que puedes utilizar cuando estés hablando con un niño es mmmm, y luego, wow, dime más, dime más. La otra es de que le digas qué quieres al niño. Bueno, ok, una de las frases que me ayudó muchísimo a mí era lo único que quiero de ti en este momento es lo único que yo quiero de ti en este momento es que recojas la toalla que está tirada ahí en el baño hace cuatro días. O sea, dile específicamente qué quieres. Y la otra es, no los castigues por una semana, por favor, a tus hijos. Castigalos por el día, porque en una semana ya se te pasó el enojo. Ya se te pasó el enojo. Entonces, castiga simplemente por un día, si vas a quitarle el teléfono, si vas a hacer algo. Y mira, y voy a agregar uno. Y es, háblales en el éter a tus hijos. ¿Qué es el éter? Albert Einstein le llamó a donde no hay tiempo ni espacio el éter. En la ciencia le llaman la matriz divina, la matriz, y en la religión le llaman el espíritu. Ahí te puedes comunicar con tu hijo. Ahí le puedes decir a tu hijo, por ejemplo, esto es lo que yo hago. Cuando yo quería que mis hijos hicieran algo, me voy a ese espacio donde no hay tiempo ni distancia, me visualizo hablándole a mi hijo y diciéndole, mira, quiero que, ta, 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 algo que sea de beneficio para ellos. No manipularles su libre albertrío, pero sí, por ejemplo, me gustaría que pusieras más atención en clase. Me gustaría que cuando vinieras a la casa, realmente estuvieras presente y dejes tu teléfono por un lado y hables conmigo. Cosas así. Entonces, utilicemos, fíjate de que, yo no sé si te ha pasado, pero a veces estás pensando en una persona y esa persona te hace texto o te llama y tú le dices, ay, estaba pensando en ti. Ahora científicamente se ha probado de que los pensamientos se pueden medir en milivoltios. O sea, de que cuando yo estoy pensando en algo, estoy mandando energía en el éter, en este espacio que moldea, que nosotros podemos moldear nuestra realidad, ahí mandamos información. Entonces, ¿qué información le estoy mandando a mis hijos? Por ejemplo, si tu hijo es malcriado, ay, este muchachito, qué malcriado, cómo me gustaría. Y andamos pensando lo malo que hace el niño en lugar de enviarle la información que queremos de él. Entonces, esos serían mis consejos para las mamás y que los disfruten y que sane su niño interior porque es lo más importante. Porque lo más seguro que tu niño interior no sabe escuchar, pero tú como mujer, como adulta, sí sabes. Así es que sana tu niño interior y tus hijos van a beneficiarse y tú también. Bueno, y yo creo que esa técnica que acabas de compartirnos con los niños, yo creo que funciona con los esposos, con las amistades, funciona en cualquier contexto de nuestras vidas. ¿Sabes? ¿Sabes que sí? Es una técnica, yo le llamo hablando en el éter y por cierto la puse en mi canal de YouTube porque es algo que nos ayuda en todos los aspectos. Así fue como yo he logrado muchas cosas, hablando con mi esposo en el éter cuando tenía que decirle cosas. ¿Sabes qué? Ahí hablo yo que hasta puedes atraer clientes de esa manera. O sea, es algo maravilloso. Es una técnica que es científica, no crean que es magia, es científica y trabaja. ¿Qué beneficio genera en una hispana en este país buscar en su pasado para vivir un mejor presente y un mejor futuro? ¿Sabes de qué? El irnos al pasado no es quedarnos en el pasado, pero valorar y entender qué fue lo que aprendimos. Porque hay algo que dice lo que te quebró te hace, what break you make you. Entonces, el entender de dónde vengo, lo que he logrado, wow, mira, me encantó las preguntas que me hiciste al principio. Entonces, fíjate que Steve Jobs decía, nosotros vamos a poder vivir mejor la vida viendo y conectando los dots, los puntos del pasado para saber dónde hemos llegado. Entonces, una latina aquí en los Estados Unidos aprende dos idiomas, aprende a vivir en dos sociedades totalmente diferentes. Entonces, es de valorar, apreciar, dar gracias por todas esas, la comida, lo que aprendimos de niños. Y luego venimos a este país y estamos cambiando la historia. Entonces, ahora como latinas, el entender de dónde venimos, valorar todos esos dos mundos, nos va a llevar a ser más grandes. Y yo creo que ahorita ya se está dando esto. Más latinas nos estamos levantando a decir, espérate, yo quiero cambiar la historia y yo tengo el poder de hacerlo. Así es que viendo el pasado nos vuelve más presente y nos valoramos para que nuestro futuro tenga una mejor luz. ¿Cómo ves el rol de la mujer hispana en la carrera al éxito en los Estados Unidos? Es algo que no se puede parar. Ya ahorita tú y yo le estamos dando ejemplos a nuestros hijos. Por ejemplo, yo tengo tres mujeres que están tan orgullosas de su madre. ¿De dónde vino su madre? Lo que tuvo que pasar para luego ahora estar influenciando miles de personas alrededor del mundo. Entonces, ¿cómo lo veo? Yo creo que entre más nos unamos, entre más nos ayudemos, el rol de la mujer latina se va a ver en muchas áreas. En la política, en la religión, en lo que es la educación y también en este negocio de la transformación. Hay muchos más latinas que quieren ayudar a otros. Entonces, el futuro que yo veo es impresionante y tú eres esa plataforma para ello. Y te felicito por haber creado esto tan hermoso para la mujer latina en nuestro propio idioma. Eso es lo más rico. Bueno, tenemos que hacerle nuestro propio idioma porque ese es el idioma de nuestra niñez. Es el idioma con el cual nos identificamos. Bueno, pero hablemos de tu libro. Cuéntanos de qué se trata tu libro, El Niño Olvidado, Un viaje de regreso al amor y la inocencia. Fíjate de que de tantas clases que había dado, tanto ayudar a muchas personas, me decía, Mercedes, tú lo escribes, escríbenos tu libro. Y empecé en el 2008, 2009 a escribirlo y teníamos una computadora. Y resulta que mi hijo me borró como 10 páginas de mi libro. Y yo, entonces fue hasta el 2015 que decidí otra vez retomar y entonces ahí sí me iba frente a un lago sin computadora, sin nada, solo escribir, escribir, escribir. Y es mi historia, mis logros, pero también mucho de las sesiones que tuve con clientes, historias verdaderas con nombres cambiados y lugares cambiados para proteger a las personas. Entonces, es mi historia, lo que he aprendido y lo que te puede llevar al éxito. Así es que publiqué mi libro en el 2016, ahora se vende alrededor del mundo por medio de Amazon, gracias Amazon. Entonces, las personas lo pueden ordenar por medio de allí y pues el otro año va a salir en inglés y estoy bien contenta. Iba a salir este año, pero no se ha podido, no ha podido salir en inglés este año, pero sí el próximo va a estar a la venta en inglés también, sí. Bueno, ¿y cómo podemos acceder a tus talleres, a tu terapia? ¿Cómo podemos tener acceso a algo tan beneficioso? Yo tengo una práctica aquí en Atlanta, tengo una oficina y pueden buscarme en mercedesguzman.com, que es mi nombre, con Z, Mercedes, bueno, Mercedes es sin Z, Guzmán es con Z, mercedesguzman.com, o pueden llamar al 470-244-5113, que es mi asistente, Paloma Alcantara, ahorita que ella es tan hermosa y ella responde mis llamadas y todo. Así es que, así me pueden encontrar también en Facebook, mercedesbedebueno.guzmán. Le tuve que poner la B. porque hay tantas Mercedes Guzmán en Facebook, así es que ahí me pueden encontrar, mercedesbedebueno.guzmán, también tengo en YouTube channel, tengo un canal, que ahí tengo varias meditaciones y también hay una conferencia que he dado, también en Instagram, mercedesguzman01, bueno, donde sea. ¿Te consideras una hispana realizada? Sí, sí, y hay espacio para crecer, ok, entonces siento de que encontré mi propósito de vida, siento que he logrado plantarme en una sociedad donde ahora se respeta mi palabra porque he sido constante, ya llevo 15 años en este caminar y siento que sí y estoy tan agradecida por ello. Humildemente digo gracias Dios porque no lo hubiera logrado yo sola, sino con la ayuda de tantas personas y los medios y pues estando siempre presente me siento realizada. ¿Qué valor predomina en tu vida? Creo que el valor más grande para mí es la familia y de ahí se genera lo demás que amarme yo primero para poder amar a mis hijos, ok, el amor, el amor creo yo que es lo que me lleva a dar, a dar, a dar, es mi familia. Ese es el valor más grande que tengo y luego mi negocio es, es, yo vivo, o sea, yo le llamo mi negocio porque tuve que poner una compañía para poder hacer lo que yo hago aquí. Ya tengo tres años con mi compañía, se llama MBG Greater Possibilities y pues mi negocio, como yo te decía, es el negocio de la transformación y pues adoro lo que amo y lo empecé por mi familia, o sea, eso fue lo que me llegó a ser una mejor persona. Bueno, ¿y tu lema de vida? Haz a otros lo que te encanta, que te amate. ¿Algo más que te gustaría agregar, Mercedes? Recuerda que no estás sola, recuerda que tienes mucha ayuda si la buscas, pero si no la buscas, recuerda que hay seres de luz muy grandes ayudándonos, muchos le llaman ángeles, otros le llaman guías, otros le llaman Dios, otros le llaman Virgen, recuerda que no estás sola y que hay ayuda. Y que el momento que tú pidas, el universo se va a confabular para sostenerte y guiarte. Entonces, saca tu poder interno, sana tu niña interior más que nada y luego verás cómo el universo florece enfrente de ti. Mercedes, muchísimas gracias en nombre de toda la comunidad de mujeres hispanas aquí en los Estados Unidos, eres una mujer de gran inspiración y gracias por buscar más allá, por ese deseo tan grande que tuviste cuando viste a luz, cuando vino tu mamá de indagar por qué estabas comportándote así. Y hoy día puedes ayudar a tantísima gente por tu deseo de ayudarte a ti misma y muy agradecida por eso. Bueno, para mí esto, yo estoy más que agradecida. Gracias por abrir esta plataforma. Realmente bendigo y te bendigo y te doy gracias y solo veo cosas grandes para tu empresa. Muchísimas gracias, Mercedes. Bueno, y a todas, muchísimas gracias por escuchar y espero verlas de nuevo en los correos virtuales de hispanarrealizada.com o en persona. Gracias, hasta la próxima.